El Consejo de Urense inició un plan de choque en materia de limpieza que se prolongará hasta mediados del mes de septiembre y que nace con el objetivo de recuperar un estado óptimo en diversos espacios de toda la ciudad. Esta actuación se iniciará en la zona inferior y de nueva construcción de Barrocas, concretamente en la calle Chano Piñeiro, y se prolongará hasta su conclusión el 18 de septiembre, cuando finalizará por los barrios de Cabeza de Vaca y Vista Hermosa. El plan prevé actuaciones en todos los barrios de la ciudad durante las siete semanas que dura la campaña, que se desarrollará de martes a viernes en turnos de mañana, tarde y noche en algún caso. Jesús Vázquez recalcó que este tipo de medidas se completarán además con el plan de limpieza de parques, jardines y demás zonas verdes de la ciudad, que está ahora mismo en marcha. He obligado a hacer cumplir el pliego, pero creo que en este caso también estamos en disposición de decir que hubo receptividad por parte de la empresa o que son las nuestras pretensións que mantener a ciudad, toda la ciudad, no solo o que está, digamos, más urbano, sino en las zonas también rurais, en un estado, digamos, óptimo. En eso se está trabajando, está constituido una mesa de traballo, una mesa de traballo en donde participan también os nosos técnicos, por otro lado, que además podemos decir que estamos en condicións que propósito llevar a cabo un plan de traballo que nunca existió, un plan de traballo todavía, por desavenencias o, digamos, non acordo entre as partes, nos queremos hacer cumplir ese pliego, desde luego, que redunde en beneficio de todos os urensans. El alcalde de Urense también habló sobre la modificación de crédito que se está negociando con la oposición para que la ciudad no se paralice. En este momento estamos priorizando por arriba dos intereses, incluso de un partido o de partidos, os intereses en este caso, do que son o pago de facturas pendentes, e tamén os convenios que serían a nosa mayor ursencia. Y a partir de ahí, evidentemente, negociar, ver cómo podemos sacar o mínimo imprescindible para poder manter o Concello con vida, con o sí seno, de aquí a final de ano.